Este es un otro tema antiguo, el tema lo tiene todo, ¿no es cierto? El tema se llama Libertad. ¿Ves millones de palabras? ¿Vas a ver algo como que esto nunca pasa? Algo vamos a seguir. Esto es Libertad, es perdido. Ves millones de palabras, hablándose en el mar. ¿Vas a ver algo como que esto nunca pasa? Si, apisa que te doyá. Amén. 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 Amén.